Ya ha sido concluido, está puesto a disposición de todos los vecinos, de todas las instituciones de nuestro medio, en la página web del municipio de la capital, que es www.sansalvadordejujuy.gov.ar. Allí se puede consultar todas las variables. Quiero aclarar que no tiene ningún fin de modificar lo que es la estructura que ya está dispuesta por ordenanza en cuanto a las tarifas del sistema, sino de transparentar, socializar, de informar a la población, a la comunidad, a la Defensoría del Pueblo, a las instituciones de defensa del consumidor sobre el sistema, el estado del sistema y, por supuesto, los costos y las variables. Así que justamente la idea ha sido en este proceso de brindar información, de transparentar todo lo que es el sistema de transporte, poner el estudio de costos que ha sido concluido a disposición de los vecinos, se lo puede bajar a través de la página web y opinar hasta el día 5 de septiembre, vertir las ideas, las opiniones, los análisis técnicos que correspondan, a fin de que podamos analizarlos desde el Departamento Ejecutivo por un lado y desde el Consejo Deliberante por otro. ¿Este vencimiento del 5 de septiembre abarca taxis? No, solamente abarca el sistema de transporte urbano de colectivos del ámbito de la ciudad. En lo que es taxis y taxis compartidos, si bien ha ingresado una nota de algún sector del taxi, no está previsto tratar ningún incremento tarifario en el corto plazo dentro del ámbito del Consejo Deliberante de la ciudad.